Me llego Calde, aguanta que llego Granpa Mezclas con DJ Robert Original Original Y me salio pico Me le puse duro y la mate en la valla Nena de esa loma que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Y me salio pico Me le puse duro y la mate en la valla Nena de esa loma que el sol ta que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la valla Hoy me corre sol y viene Toma mi bien buena Fue que con cojones la música que suena Salga pa' ir piscina por la guita en la vecina Pidiendo por el corillo y almorviando tu destina Un compote en mi cocina y mucha gasolina Volven pa' la bocina y corribamos de encima Hoy no fui malga, pero que llamé la policía Y con los consejos de que la calle está vendida Y con el de esa lilla corriendo por la mía Moderando en la valla con su topa prendida Porque ya lucía pa' montarse en la valla Y como yo lo aprendido esta noche se mira Trabajo poseía en el bobo y brujería En ese hora controla esta noche ya venía Y con esa baila sola así el DJ la motiva Y como me llama cola vamos otra me la activa Y con el de esa loma que el sol ta que quema Con tu traje va y vamos pa' la playa Mezclas con DJ Robert Original Original Mezclas con DJ Petido Mueve los siglos, lo que quiera que ha pido, lo al menos te sube el líquido Yo no te invito ahora a puse el bully, con los colmillos puestos pa' morderte a tu Y en medio de tensión te voy a pasar el error y nosotros la montamos aunque llegue la poli Recaución que llegaron los perros salvajes, dejando comprender lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes, dejando comprender lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje, la pillamos fuera de base Puro, puro, yeah, puro, yeah, puro, oh, puro, yeah, puro, baby, yeah Recuerda que soy una tienda, presa tu naturaleza, suelto buscando una presa Una pieza corre, tengo una sorpresa, dale, oh, no me sigue, dale, oh, no me sigue, dale, oh No me sigue, dale, oh, no me sigue, dale, oh, no me sigue la otra pieza Mezclas con DJ Robert Original Original No es mentira No es secreto, tú eres ya del prieto Obligado antes que me lleve pa' teco Yo tengo un don bien por back pa' eso Hablo del agua y quiero del pecho No es mentira le voy a poner no eres Una pieza corre, lo que sigue la otra pieza Mobe la idea que me decía Un secreto, tú eres sin nada yantal maya un pensimiento No es mentira ещё La vez que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, no te estás cerquita de mí. Yo le debo el tanto que quepa por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami, mami. Pero una parte, muñeca princesa y no esté muy bien, tú eres perfecta, tu cara fue cuando tus ojos también tu mente quiero completa. Tiempo de sensual así te quiero ver, quiero ver, juntito solito nos vamos a complacer. Una parte, muñeca princesa y no esté muy bien, tú eres perfecta, tu cara fue cuando tus ojos también tu mente quiero completa. Tiempo de sensual así te quiero ver, quiero ver, juntito solito nos vamos a complacer. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Tengo un secreto de tu mirada y la mía un presentimiento, como un ángel que me decía. Es un secreto, es un secreto que sin mirarme me decía. Siento un mágico me gigri. Oye. Durante el coach. El que sabe, sabe. Desde la casa del placer. Plan B, plan B. Y teo, esteo. Dime que hago, dime que pego. Piga. Los ángeles están de este lado. Ok. Teo. 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 Teo.